Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Buen inicio de fin de semana para todos. Espero que lo pasen bien junto a su familia. Les traigo muchísima información, noticias de los últimos acontecimientos en el Congreso. Vamos a hablar de los estados que ya amenazaron, 24 estados amenazaron con respecto a esta orden del presidente del mandato de vacunas. Vamos a estar hablando de lo que está sucediendo con eso, la carta que la acaban de enviar al presidente Joe Biden. Hablaremos del bill de infraestructura, los últimos detalles sobre la segunda parte de 3.5 trillones de dólares. Vamos a hablar también del crédito de cuidado de niños, que ustedes saben que habían propuesto una medida también para dar un crédito de 4 mil dólares y un máximo de 8 mil dólares por dos niños. Vamos a estar hablando de lo que acaba de decir la vicepresidenta del país. Hablaremos de las últimas actualizaciones sobre el COVID-19. Gracias a todos ustedes que toman de su tiempo para ver este video. Si no se ha suscrito, suscríbase amigos y si encuentra valor regálame un like también. Le agradezco mucho. Vamos a empezar con esta información. 24 estados amenazaron con demandar a la administración del presidente Joe Biden este jueves sobre la nueva orden del presidente que requiere que los empleadores con más de 100 empleados, ellos requieran y exijan mandato de vacuna o una prueba negativa en contra del COVID-19. Todas las semanas un grupo de fiscales generales republicanos le enviaron una carta al presidente Joe Biden comprometiéndose a tomar acción si él no cambia su posición o revoca esa orden, alegando de que el mandato sería ilegal y menos probable de tener éxito como una medida de salud pública. La carta que le enviaron al presidente dice lo siguiente. Las vacunas han ayudado a proteger a millones de americanos y de seguro hay otros que se pueden beneficiar al obtener este tratamiento, pero convencer a aquello que estén dudoso de hacerlo te requiere a ti que permitas espacio para discusiones y desacuerdos. Pero en lugar de eso tú le has ofrecido al pueblo americano argumentos legales muy ligeros, declaraciones contradictorias y directivas amenazantes están diciendo ello en la carta. Es así como si tu meta es sembrar división y desconfianza en el pueblo americano en vez de promover unidad y la salud del público, dijeron ellos en su carta. Me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a esas declaraciones de ellos. Los republicanos han emitido una propuesta pública en contra de la orden del presidente Biden mientras que él se ha mantenido firme en su postura, defendiéndola como algo crucial del gobierno para aumentar la tasa de vacunación. Un fiscal general republicano de Arizona, Mark Burkish, ya emitió una demanda esta semana en contra de la administración del presidente Biden. El grupo de fiscales generales le están haciendo un llamado a Biden que les permita a las personas tomar sus propias decisiones respecto a la vacuna y dijeron esto. Si tu administración no cambia su rumbo, los fiscales generales suscritos en esta carta van a buscar cualquier opción legal disponible para responsabilizarte y defender el estado de derecho, escribieron ellos en su carta. Amigos, deme su opinión con respecto a esto. Nosotros hicimos una encuesta que miles de ustedes participaron. Les quiero dar las gracias a todos los que participaron y deme su opinión. ¿Qué usted cree con respecto a estas cartas que le enviaron al presidente? ¿Qué le están diciendo a ellos que cambie de su postura o ellos van a tomar acción legal? Estamos incluyendo que hay 24 estados que ya se han pronunciado con respecto a este bill de infraestructura, a la segunda parte, para que el bill de infraestructura humana pueda pasar al Senado. Todos los demócratas del Senado tienen que votar así. En este bill, los senadores demócratas Joe Manchin y Christian Sinema están amenazando en votar no al bill. Y recuerden, ellos están usando una herramienta de reconciliación que solamente la pueden usar dos veces durante el año fiscal que empieza en octubre y termina el último día de septiembre. Ya prácticamente va a terminar el año fiscal y ellos también tienen que tener el presupuesto del nuevo año fiscal y eso es otro problema que está teniendo el gobierno en estos momentos. El senador Manchin dijo, gastar 1.5 trillones de dólares sería más apropiado y es, estoy firme en mi decisión de votar no, si va a costar 3.5 trillones, dijo él. La senadora Sineman dijo que su voto es no, si va a costar 3.5 trillones de dólares y eso no es negociable y ella no va a cambiar de padecer. Estas fueron las últimas declaraciones de ella que ella no va a cambiar su mente en lo que ella ya decidió en votar no. Recuerden, si un voto en el Senado, un voto de los demócratas, uno de ellos vota no, esto no llegaría a ningún lado porque ellos están usando una herramienta que es algo especial, un proceso diferente a los 60 votos que regularmente se tienen que llevar para llevar adelante cualquier legislación para poder hacer ley y ellos están evitando el voto de los republicanos, que ese es el philly booster, los 60 votos, usando esta herramienta de reconciliación. Ellos pueden hacer eso dos veces al año. El miércoles el presidente Biden habló con Manchin y Sineman después de su reunión, el vocero de la senadora Sineman dijo lo siguiente, la reunión de hoy fue productiva y Kirsten sigue trabajando de buena fe con sus colegas y el presidente Biden. Todavía estamos esperando la respuesta de Manchin sobre lo que él piensa después que se reunió con el presidente Joe Biden. Deme su opinión y les tengo una pregunta. ¿Usted cree, amigos, que ellos deberían de apoyar este bill de infraestructura? Recuerden, este bill de infraestructura, la segunda parte, ellos han puesto muchísimas enmiendas, hay muchas medidas, reformas también muchísimas. Ellos están aprovechando lo más posible de poner todas estas medidas en este paquete porque ellos van a usar solamente el voto de los demócratas y por eso hemos estado hablando de tantas nuevas propuestas en las últimas cinco semanas. Yo he hablado aquí en este canal en las cinco semanas alrededor de unas 10 o 12 nuevas propuestas que han presentado porque están tratando de ellos de sacarle el mayor provecho a esta herramienta de reconciliación. Con respecto al crédito de cuidado de niños, muchos de ustedes estaban haciendo preguntas porque no habían actualización nueva sobre esto, pero aquí le traigo lo último. La vicepresidenta Kamala Harris y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tuvieron un evento el miércoles para discutir el sistema de cuidado de niños del país. El evento circuló alrededor de un reporte que dice que el cuidado de niño es una parte crucial de la economía americana y que está insuficientemente funcionando. En respuesta a eso, la vicepresidenta Kamala Harris está diciendo que el gobierno tiene que aumentar su intervención y su inversión en el cuidado de niño, comenzando con preescolar universal para niños entre las edades de tres a cuatro años. El reporte dice que el actual sistema de cuidado de niños es impracticable. Así que Harris le quiere dar más beneficios a los padres. Harris quiere mantener el crédito de cuidado de niños mejorado. Antes los padres recibían un crédito de costo de cuidado de niños de 600 dólares. Ahora lo han aumentado. Ustedes saben, acaban de poner una medida para aumentar esto. Ok, lo han aumentado a cuatro mil dólares y Harris quiere hacerlo permanente. Recuerden, lo han puesto cuatro mil dólares, pero es temporal. Ahora la vicepresidenta lo quiere hacer permanente. Esto sería adicional a la extensión del crédito tributario por hijo. Esto es diferente al crédito que ya los padres están recibiendo todos los meses, que es el crédito de niño que están enviando cada 15 de cada mes. El presidente del comité de medios y maneras, Richard Neal, dijo ese dinero le permitirá a las personas a mantener un techo sobre su cabeza, poner comida sobre la mesa, pagar por pañales, medicinas y útiles escolares. Los líderes demócratas están señalando en el reporte que si el gobierno ayuda a proveer cuidado de niños, entonces esto va a liberar a los padres para trabajar, de lo cual va a realzar la economía. El reporte dice lo siguiente. Asistencia del gobierno donde el cuidado de niños es necesario aproximadamente. El 20 por ciento de los niños desde infantes hasta la edad de cinco años viven con solamente su madre y las mujeres frecuentemente tienen que tomar decisiones relacionadas a una carrera basada en las opciones de cuidado de niños. El liderazgo demócrata también señala que si el gobierno ayuda a proveer cuidado de niños, eso va a reducir el crimen, salvar a las personas y ahorrará dinero. El reporte dice los niños que participan en un cuidado de niños organizado a temprana edad son menos propensos a cometer un crimen a lo largo del tiempo, lo cual beneficia a las posibles víctimas de esos crímenes, evitándolos y reduce gastos en el sistema judicial criminal. Para resumir todo esto para los padres, el gobierno quiere jugar un rol más grande en el cuidado de niños. En el próximo bill de infraestructura humana de 3.5 trillones de dólares habrá preescolar universal gratis para niños entre las edades de 3 y 5 años de edad. También habrá una extensión del crédito de niños hasta el año 2025 y además de eso te van a dar un crédito de impuesto de 4 mil por niño por costo de cuidado de niños hasta un máximo de 8 mil dólares si tiene dos niños. Recuerden, usted puede tener 3, 4 niños pero esto solamente va a aplicar hasta dos niños solamente y recibirá 4 mil por cada uno de ellos hasta un máximo de 8 mil. ¿Qué está pasando con el COVID-19? La Organización Mundial de la Salud anunció que los casos globales del COVID-19 han bajado esta semana por primera vez en más de dos meses. 4 millones de casos del COVID-19 fueron reportados globalmente esta semana reciente. La semana anterior fue 4.4 millones de casos. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas dijo lo siguiente. Cada región en el mundo vio una reducción de casos. Los países reportando la mayoría de casos fueron los siguientes. Estados Unidos, Irán, Turquía, Gran Bretaña y la India. Los casos diarios en Estados Unidos por 7 días han sido 140 mil casos al día en promedio en los últimos 7 días confirmados diarios en los Estados Unidos. Amigos míos, denme su opinión de todo lo que hemos hablado. Amigos, le agradezco mucho su sintonía. Si usted encontró valor en este video, no olvide suscribirse al canal, amigos. También denle like al video si encontró valor. Un abrazo para todos ustedes. Les voy a traer más información de lo que está aconteciendo en las próximas horas en el Congreso. Hasta luego.